Disculpele, creo, si la salta a usted. La sacuda, la sacuda, la sacuda. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. Pero yo tengo nada que ver. Graba, 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 graba. Ay, pero yo no tengo nada que ver. Si te siguen usando. Si. Si eres tú, una niñita. Estás mal de la cabeza. Ahí está. Ahí es. Eso. Chica, chica, chica. No, no, pobrecita. Quedó con los vidrios. ¡Aaah! Acá atrás. Pero no voy a subir ahí. Sube la atrás, sube la atrás. No. 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 No.